Ha sido retirada del partidor el número 8, Julia Vela. Se da la partida de la quinta del programa, va saliendo por el centro de la pista Game Pass a tomar la punta. A medio cuerpo en el segundo lugar se ubica Serenity Queen. A un cuerpo tercera sucedida. A medio cuerpo ganando terreno por fuera, Peruvian Kitten. A dos cuerpos, Julieta. Pasan por primera vez frente a la meta, Game Pass adelante. Cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Peruvian Kitten. Tercer en la baranda, Serenity Queen. En el cuarto lugar sucedida. A dos cuerpos, Julieta. A un cuerpo, Handstone. Y a un cuerpo de colero, Stradivarius. Van llegando así a la altura de los últimos 1.500 metros. En la punta continúa Game Pass. Dos cuerpos de ventaja. Segundo Peruvian Kitten. A un cuerpo en la baranda, Serenity Queen. A medio cuerpo por fuera, sucedida. Así llegan a la altura de los 1.300 metros. No hay variación. Game Pass adelante. Game Pass lleva tres cuerpos de ventaja. Segunda lo viene haciendo Peruvian Kitten. A un cuerpo, Serenity Queen. A cuerpo y medio pasando por dentro, Julieta. A cabeza por fuera, sucedida. A medio cuerpo ganando terreno, Handstone. A dos cuerpos de colero, Stradivarius. Llegan a los 1.900 metros. En la punta, Game Pass. Game Pass cuerpo y medio de ventaja. Segundo va quedando Serenity Queen. A cabeza Peruvian Kitten. A un cuerpo lo viene haciendo Handstone. A cabeza sucedida, Julieta. Y continúa tres cuerpos de colero, Stradivarius. Recta final. Apareció por el centro de la pista. Game Pass con una cabeza. Viene la carga de Serenity Queen por fuera. Por dentro Peruvian Kitten. Abierta Handstone. En los últimos 250, Serenity Queen entra a dominar. Serenity Queen una cabeza de ventaja. Handstone sigue bajando por fuera. En los últimos 120, Handstone por fuera. Serenity Queen por dentro que regresa. En los últimos 20, Serenity Queen nuevamente. Un pescuezo y llegaron. Segunda Handstone. Tercera Peruvian Kitten. Cuarta Julieta. A dos cuerpos sucedida. Penúltimo Game Pass. Y de colero, Stradivarius. Gana la quinta del programa. El número dos, Serenity Queen. Con Juan Eugenio Enríquez. Es, Serenity Queen. Gracias.